Muy buenas licenciado Jorge Bonilla, nos encontramos en la comunidad de Corozal, en una comunidad garífuna donde las Fuerzas Armadas de Honduras, a través del primer batallón de Infantería Marina, está desarrollando una brigada médica con el propósito de llevar saludos a los habitantes de este sector, nos dice el comandante del batallón de Infantería Marina y también comandante de Fusina. Bueno, todos tengan buenos días a la teleaudiencia de HCH, realmente hoy nosotros estamos, la Fuerza Naval está realizando a través del primer batallón de Infantería Marina una brigada médica en lo que es la comunidad de Corozal, en donde nosotros estaremos brindando servicios médicos y servicios sociales, por lo que invitamos a los ciudadanos de la comunidad de Corozal y demás aldeas aledañas para que asistan a esta brigada ya que todo es totalmente gratuito. Sí, contamos con la seguridad suficiente para que la población pueda asistir aquí a recibir los servicios médicos y que son totalmente gratuitos. Vamos a tener algunas especialidades también, como que es la odontología, medicina general, ginecología, pediatría y los servicios sociales. También vamos a tener lo que son lo que es un quiebra de piñata, entrega de vívera, entrega de ropa, servicios de peluquería y para aquellas damitas también que quieran ponerse bella el día de hoy, pues vamos a tener lo que es el servicio de estilista. Los habitantes de la comunidad de Corozal, aquí en la ciudad de La Ceiba, dijeron estar muy contentos con esta brigada. Bueno, muchas gracias, que sigan haciendo lo mismo todos los años. Que vengan seguido. Sí, que vengan seguido, hay muchos enfermos. ¿Cómo lo ve? Todo bien. ¿Ya le entregaron medicamentos? Sí. ¿Qué tipo de medicamento le entregaron? Analfri y aspirina, para mi mamá que parece la presión. La Fuerza Naval de Honduras también contó con el apoyo de los miembros de la Secretaría de Salud en esta ciudad. En atención médica tenemos profesionales especialistas en cada una de las ramas, medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología, ortopedia y están combinados tanto en la parte de Corozal como en San Bocric y es así que estamos apoyando todas estas actividades por parte del presidente de la república para que se pueda llevar la atención a aquellas personas que tanto lo necesitan y específicamente a sus hogares. Licenciado Jorge Bonilla, este tipo de brigadas que desarrolla las Fuerzas Armadas en el departamento de Atlántida se están volviendo muy comunes y traen muchos beneficios a estos pobladores. Retornamos a estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy buenas.